Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. FMI, la primera gran propuesta simultánea de radios que involucra a todo el sector de la mega industria del real estate. Confluirán todos los profesionales involucrados en este maravilloso mundo inmobiliario. Desde los desarrolladores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, escribanos, constructores, corredores inmobiliarios, inversores, contadores, abogados y mucho más. Entre todos, compartiremos un momento de análisis de este complejo y tan importante ecosistema económico. Acompañados de los más destacados analistas en cada rubro. Con la conducción de Verónica Heller y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazard. Agradecemos especialmente a... SIA, Cámara Inmobiliaria Argentina. FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina. ISI, Instituto de Capacitación Inmobiliaria. SEDU, Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Mutual Inmobiliaria. UOCRA, Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina. AEB, Asociación Empresaria de la Vivienda. Grupo SIG. BRE, Bienes Raíces Ediciones. CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios. FINAER, Garantías para Alquilar. Y a toda la familia de FMI que está bajo el cuidado de una empresa líder en salud. COVER. A auspicia, este momento, FINAER. FINAER. Inquilinos calificados. Tranquilidad absoluta. www.finaersa.com.ar Teléfono 6842-5100. Ya estamos conectados, ya estamos en el aire, ya estamos sumamente vinculados, porque el programa está empezando de esta manera y con una super presencia y un gran invitado que hace tiempo queríamos tener. Hoy, nada más y nada menos que, bueno, a él no le gusta que yo lo presente con tanta pompa, pero es así y esto es lo que corresponde, el señor Oscar Lema, presidente de FINAERSA. FINAER, la gran empresa que nos ayuda a poder alquilar, que ahora vamos a desarrollar un poco este tema. ¿Cómo estás, Oscar? Un poco. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Contento acá. Un honor tenerte entre nosotros. Bueno. Un honor. Bueno, sé que sos muy viajero, vas, venís, andás, pero muy argentino, muy argentino. ¿Cuántos años lleva FINAER como empresa de este rubro puntual de ayudar? Sí, empezamos en el 2011, 2011, así que son 12 años. Mirá vos. 12 años. ¿Y vos venís del rubro inmobiliario? No, 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 no. El origen es un tema, yo venía de un rubro financiero, más que inmobiliario. Lo que pasa es que había alguna vinculación con cuestiones inmobiliarias que me iluminaron un sector que había una gran carencia. Claro, encontraste un bache. Claro, sí. Un bache que existía desde hace muchos años y que nadie atendía. Todos encontraron la manera más fácil de resolver lo que no era la más fácil en realidad. Y entonces, bueno, ahí nació, nació la idea. Y nació la idea y te pusiste de acuerdo con quién. Conmigo, me puse de acuerdo conmigo. Tus hijos, bueno, está, por supuesto, Diego a pie de cañón. También, ¿hay más hijos? ¿Trabajando? No, 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 está solo Diego. Sí, más que el pie del cañón, lo que está manejando, está dirigiendo a la empresa. Es el CEO de Finaera actualmente. Diego Lema, un sol de persona que lo molestamos bastante. Bueno, pero tenemos en línea a alguien que también está llevando el carro a la par de ustedes, que es nada menos que Irupe Franco. A ver si está, ¿la tengo en línea? Hola, buenas tardes. Hola. No escucho. A ver. Hola, buenas tardes. Ay, la escuchamos bajito, bajito. A ver, vamos, ahora estoy subiendo el volumen. ¿Vos me escuchás bien? Yo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? A ver. Sí, me parece que está desenchufado. A ver, a ver, va a andar tocando este botoncito a ver si el control. Bueno, Irupe, vamos a ver si vos escuchás. No. Ay, a ver. Yo sí. ¿Vos sí lo escuchás? Bueno, vamos a ver y sintonizar para poder estar los tres comunicados. Irupe Franco es la gerente comercial con un empuje total, y me estaba contando fuera de aire, Oscar, justamente que la fortaleza y la abridora de puertas que sos, más allá de la zona oeste, donde es tu lugar común o tu lugar de residencia y donde trabajás hace muchos años, estás rompiendo esas barreras en el sur argentino. Y quería poder charlar entre los tres, a ver, ¿cuál es esta sorpresa y esta novedad de que FINAER siga rompiendo estas barreras y siga incursionando y metiéndose en todos los lugarcitos del país que puede? A ver, ¿de qué se trata esto que vos estás llevando a cabo? Descompramos que esta misma necesidad que hay en Provincia de Buenos Aires está también en el interior, entonces, más allá de otras sucursales que tiene FINAER en el centro y en el norte del país, incursionamos en Patagonia. Así es que la semana pasada empezamos por Chubut, tuvimos reuniones muy productivas con cámaras inmobiliarias de Comodoro Rivadavia y de Puerto Madryn, así que comenzamos ahí el camino de tener el vínculo con los inmobiliarios. ¿Cuál es la respuesta que van teniendo? Chubut, Puerto Madryn, qué lindo. ¿Qué dice el inmobiliario? Para ellos es un producto novedoso, las ciudades, bueno, estas dos son particularmente distintas en cuanto a alguna que trabaja un poco más con garantía propietaria y otra más abocada a recibo de sueldo, pero bueno, se dieron cuenta que nosotros ofrecemos un producto que les brinda la posibilidad de resolverlo a sola firma, porque bueno, por el poder adquisitivo que tienen los trabajadores en la zona, estarían en condiciones de no estar requiriendo varios recibos de sueldo como lo hacen ellos en este momento. Y entonces, los requisitos... A ver, ¿cuál es la situación del inquilino? ¿Es parecida a la situación que tenemos en Buenos Aires? O sea, no hay propiedades para alquilar, son mínimas, la garantía es por ahí muy buscada, pero el problema es que no hay propiedades. Y por otro lado, esta bendita ley de alquileres de tres años, bueno, que se está bregando por reducirla y porque vuelvan a sus dos benditos años. ¿Cómo la viven allí? Yo lo que me encontré es que hay un poco más de oferta, que acá no está tan reducido el mercado en cuanto a oferta, y algo que les resultó muy novedoso y que es muy útil para ellos es el tema de que les puede resultar para los estudiantes, que se trasladan de provincia, incluso muchos desde el sur no solo vienen a Buenos Aires, sino también van a Córdoba, y eso también les resultaba como una solución viable. Entonces, ¿y qué pasa con las garantías? Pues yo me acuerdo hace unos años atrás, los chicos que venían del interior del país a estudiar a Buenos Aires, bueno, les salían de garantes, por supuesto, que sus padres, y una de las soluciones que habían encontrado era pagar todo el plazo de esos contratos, los dos años, o en este caso serían los tres años, pagados de antemano. Un poco era ese el artilugio. Hoy en día ya todo esto no hace falta, teniendo Finader no hace falta. Así es, nosotros con la demostración de ingresos que se dé dentro de la República Argentina, con esto digo, puede ser un estudiante que los padres trabajan en Tierra del Fuego, o en Misiones, es indistinto, se puede calificar para que pueda alquilar de nuevo, en cualquier lugar de la República Argentina. Perfecto. Bueno, entonces la repercusión que has tenido fue fantástica. ¿Ya estás de vuelta? ¿Estás viajando? ¿Dónde andás? No, 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 ya estuve toda la semana pasada allá, porque incluso aproveché que estaba en Chubut para ir hasta Santa Cruz, porque también estamos avanzando sobre esa provincia. Estuve de lunes a viernes, este lunes ya estuve otra vez en las oficinas de zona oeste. Que es tu lugar, tu lugar de trabajo y tu lugar de referencia, la zona oeste. Así es, oeste, noroeste. Bueno, contame en dos palabras de qué se trata FINAER y cómo accedemos fácilmente a FINAER, porque le puedo preguntar a Oscar, pero Oscar me dice... Yo no me acuerdo. Justamente. Irupe, que lo cuente Irupe, así que te pregunto a vos. Él dice que no se acuerda. Me quiere ceder la palabra, pero él tiene muchas más posibilidades de explicarte lo que es yo. Vamos a ver, a ver. ¿De qué se trata? A ver, original... Ah, ahí está, qué bueno. ¿Sí? Acá estamos tomando mate muy reales este programa. Alguna vez, no sé si han visto, un mate con dos bombillas es la nueva manera de tomar mate compartido. ¿Cómo se comparte un mate después de la pandemia? Yo encontré la fórmula. Me encantó. Vi que se puede. Iru, te queremos en el programa alguna vez. Ya falta poquito para Expo Real Estate en el Hilton. Y ahí vamos a estar, vamos a estar juntas, vamos a grabar. Va a estar Oscar también. Va a estar Diego. Vamos a tratar todos estos temas. Pero a ver, si me cuentan entre ustedes dos, a ver, Oscar e Irupe, ¿de qué se trata una garantía FINAER? Vale, Irupe, explícale, por favor. Porque estás entrenada en estos días que estás explicando. Bien. La garantía le permite al propietario tener la tranquilidad que ante un incumplimiento por parte del inquilino, nosotros vamos a ser los encargados de responder, tanto por el alquiler como expensas, agua, tasa municipal. Además de esto, está cubierto con todas las acciones legales, sean prejudiciales o judiciales. Nosotros tenemos nuestro propio departamento que se ocupa de hacer todo este tipo de gestión para que el propietario no tenga que ni siquiera enviar una carta documento. Y por el lado del inquilino, muchos beneficios. La gestión es muy rápida, en 24 horas tiene respuesta, tiene posibilidad de enviar los datos y la documentación tanto por mail como por WhatsApp. En el último de los casos, si al que prefiere, se puede acercar personalmente a una de las oficinas. Y una vez que está aprobada la solicitud de garantía, tiene una financiación muy amplia. Nosotros ofrecemos hasta seis pagos sin interés, con financiación propia de la empresa. Quien califica para la garantía, califica para la financiación. Así que no requiere tarjeta de crédito. Ah, no la utilización de la tarjeta de crédito. Mirá qué interesante. Si decide hacerlo en tres pagos, tiene incluso un 10% de descuento. Y aquellos que abonen de contado, tienen un descuento de hasta el 20%. Sí, sí, esto lo leí, no lo podía creer. En este momento, de lo único que se habla son de los recargos, que una empresa hable de los descuentos y los descuentos y los descuentos, bueno, es una maravilla. Bueno, es simple. Así que la realidad es que el inquilino no tiene que pedir favores, el propietario está tranquilo. Este es un artilugio de lo más interesante. O sea, la tranquilidad de que si hay fin a er, bueno, uno está tranquilo. Y la inmobiliaria lo ofrece habitualmente. Así es, porque es una solución para ellos también. Así que a quienes estén interesados, al 6842-5100 pueden llamar o enviar un WhatsApp y van a recibir toda la información y el asesoramiento. ¿Algo que agregar, Oscar Lema? Bueno, no, mi visión es, ahora es un poco, con tanto camino recorrido es un poco más amplio. Yo escuchaba a Irupe cuando recién le preguntaste si las inmobiliarias, ¿cómo le preguntaste? ¿Si la aceptaban o...? Claro, ¿cuál es la actitud de la inmobiliaria? ¿La ofrece, las ofrece? Me llevó a los primeros días de fin a er en el mercado, donde... Había que empujar este carro. Las inmobiliarias nos miraban y nos decían, pero vos estás loco con esto. No imaginas. Olvídate, olvídate. Esto no se lo propongo al propietario porque me saca el departamento. Así que fue una lucha, digamos, un trabajo profundo de concientización, porque todo esto que decimos, que es tan lindo para el propietario, sí, sí, todo esto es bárbaro. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde? ¿Quién lo toma primero? ¿Cómo sabemos que esto va a ser así? Porque, digamos, tenemos una promesa de... Claro. Pero, ¿y va a ser así? Entonces, bueno, fue una subida escarpada, digamos, hasta que el mercado lo empezó a probar. Cuando empezó a probarlo, empezó a ver que sí, efectivamente, le va a resultado. Y hoy, no en el 100%, pero hay muchas inmobiliarias que tiene la gente con la propiedad. O sea, que era nuestra competencia al principio de todo, ¿no? Tráiganme la garantía propietaria, le decían. Y la inmobiliaria dice, no, no, tiene que ser final. Me he encontrado en una situación así, y yo, que no... O sea, estoy metida en el medio o porque estoy en el rubro inmobiliario de alguna manera. He entrado en una inmobiliaria y me dijeron, le doy la garantía, por algo que pregunte, me dijeron, únicamente Finaguer. No tomamos garantía propietaria. Claro, bueno. Esta fue la respuesta. No tomar garantía propietaria, a lo que hemos llegado. No, no, pero está, tiene, digamos, tiene una razón tan lógica que es que la garantía propietaria está dada desde el afecto, desde el cariño. Vos sos mi hermana, querés alquilar, yo como sos mi hermana, te doy, Miguel. La garantía te la doy. Pero te la doy para que alquiles, no para pagar yo. Tal cual. Cuando hay un problema, te tocan el timbre a vos y no te tocan el timbre a mí, yo te digo, yo no, yo, no, yo tengo la obra social, el colegio de los chicos, no tengo recursos para pagar el alquiler de mi hermana. Entonces, ¿qué pasa? Estos contratos que estaban garantizados con garantía propietaria, se encontraban con tanta dificultad y con una diferencia tan distinta el día que nos tocan el timbre a nosotros, mira que no pagó fulano, entonces lo primero que hacemos es pagar, lo primero. Entonces dice, no, yo quiero esto. Y eso hace 12 años, ya no es una promesa, ya no es algo que puede suceder o no, la gente ya sabe que sucede. Entonces pasa eso, pasa que quieren la seguridad. Seguro, y la verdad que FINAER es seguro, es confianza, es saber con tranquilidad dónde nos hemos metido, porque ya está instalado, ya está, ya ahora sí podemos decir que está instalado. Bueno, por eso, por eso. La escuchaba a Irupe explicando. Irupe, muy agradecida. Hola, Irupe, no te saludé. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, los dos regresando de viaje. Nos tocó estar en Buenos Aires. Así es. Bueno, yo encantadísima de que estén ambos en el programa, de que cuenten en primera persona de qué se trata FINAER, que realmente lo comentamos permanentemente. Irupe a veces la sacamos al aire en vivo, a veces tiene cosas grabadas. Ella explica muy bien su tarea, así que es muy, muy genial. Yo muy agradecida. Y bueno, vamos a seguir con el auspicio, por supuesto, de dicha empresa. Y vamos a una tandita y seguimos, porque Alejandro Benazar se suma a la mesa, como es habitual. Auspicio. Este momento, FINAER. Sistema de garantías para alquilar. En Mar del Plata, CEA de propiedades le da el valor exacto a su operación inmobiliaria. Resuelve con rapidez. Permutas, compra, venta, alquileres estables o temporarios. Busque lo que usted sueña encontrar para descansar y disfrutar de una ciudad encantadora, que le brinda todo el año residencia placentera. CEA de propiedades en Mar del Plata. Nos encuentra todo el año en Rivadavia 4702. Teléfono, 223-15-681-9998. www.ceavepropiedades.com.ar Cuando la delicadeza de una joya te identifica, relojes, oro, plata y brillantes tienen un nombre que lo garantiza. Cintia Alajas. Avenida Poerredón 714. Abierto siempre desde las 10 menos los sábados. En todas las redes, busca el regalo que te hará brillar. Casa Cintia te sorprenderá. Apoyan nuestro programa Cia, Cámara Inmobiliaria Argentina. ISI, Instituto de Capacitación Inmobiliaria. FEDI, Fundación Estudios de Desarrollos Inmobiliarios. FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina. ICESIN, Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. ICESIN, Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. ICESIN, Centro de Corredores Inmobiliaria Argentina. ICESIN, Centro de Corredores Inmobiliaria Argentina. Estamos en el aire, no volando precisamente, pero más o menos. Bueno, la mesa se va agrandando y ya entró como es de costumbre, pero prolijamente. Ahora lo estamos haciendo prolijamente. Cuando hay un corte, ingresa Alejandro Benazar. ¿Cómo estás? Pues normalmente entro y camino. Claro, entrás y la arrasás. Como si fuera mi casa. Más o menos. Ahí ya se... ¿No es cierto? Es así. Bueno, pero ahora lo estamos haciendo cada vez más prolijo. No, hoy lo hicimos bastante prolijo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Te agarró la lluvia? Me agarró la lluvia. ¿Viste qué feo que está Buenos Aires? Igual que la ley de alquileres. Igual que la ley de alquileres. Para dormir, torta frita y eso, está bárbaro. Parece vacaciones, está bárbaro. Claro. Última semana, los chicos empiezan vacaciones. ¿Te vas a San Pedro con los chicos? No, precisamente. No, yo sigo trabajando y el gordo se va afuera. Se va afuera. Buenísimo. Contame, ¿está el tiempo como en la ley de alquileres? Bueno, en la ley de alquileres, el día jueves, voy a tirar una novedad. Vamos a presentar un proyecto que dentro de la legislatura es la ley 40 que estamos aplicando, que es para tratar de recuperar los honorarios, y en la nacional. El título es por iniciativa privada, donde unas 6 instituciones aproximadamente vamos a presentar la reducción de contratos de 3 años a 2 años. y la forma de actualizar, a nuestro entender, como mínimo 3 meses, pero entre las 6 instituciones tenemos que poner de acuerdo a ver cada cuánto actualizar esos contratos. Y le vamos a presentar a la Presidenta de la Cámara de Diputados, para hacer el cambio de esos dos puntos en la ley, porque está una parte que no quiere tocarla a la ley y otra parte que quiere doblarla completo. Ni tantón ni tuntún. O sea, con 2 o 3 puntos deberíamos corregir esta situación. Acá lo preocupante es cada cuánto actualiza el contrato. Creo que nos perjudica a todos. Sí, 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 ya lo veníamos hablando en las noticias en un minuto. Bueno, voy a aprovechar a presentar también a Federico Maruso, que es Project Manager de la Mutual Inmobiliaria. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Acá con Alejandro. Con Alejandro, con Oscar. Con Oscar, sí, mi debut en la radio, debo decir. Estoy nervioso, estoy nervioso. No, esto es de lo más relajado, ves que tenemos mate, ahora te convido. Me han recibido muy bien, muy amenamente, así que me estoy tratando de relajar un poco. Bueno, nada, yo estoy acá un poco para contar un beneficio que trae la Cámara Inmobiliaria y la Mutual a los inmobiliarios, que es un proyecto que llevó adelante Alejandro en negociaciones con el Banco Santander, específicamente con la compañía Zurich Santander, que permite a las inmobiliarias poder entrar en un circuito de referenciamiento de seguros y generarlo en las nuevas unidades de negocio. Un poco esta nueva unidad de negocio se trata en que una inmobiliaria puede referir a uno de sus clientes para contratar un seguro del Banco Santander, y el Banco Santander le da un premio a la inmobiliaria. Entonces, esto es una sinergia muy buena, tanto entre el banco como las inmobiliarias, porque les permite generar una nueva unidad de negocios, un nuevo ingreso, y además algo muy bueno es que les permite dar más seguridad a los propietarios con el tema de los seguros. ¿Ustedes todos van? ¿Vamos un poco más despacio con todo esto? Sí, sí, sí. No estamos dando una cátedra. Lo que queremos es que todos entendamos de qué se trata esta novedad. O sea que es un seguro que se le da, no en forma particular, porque recién lo estábamos hablando, no es tan minucioso ni cliente por cliente, ni mucho menos. Es un beneficio a las inmobiliarias para que la inmobiliaria lo ofrezca, y el beneficio es para más allá. Permitime que te haga una intro. Esto es así. FINAER da la fianza. La Cámara de Argentina tiene que bajar beneficio a su socio. En una alianza con FINAER empezamos a bajarle de beneficio de la alianza que tenemos con FINAER, y FINAER por eso paga una comisión o un horario, como le gusta llamar al corredor. ¿Qué hacemos? Un complemento conjuntamente con FINAER, involucramos a Santander con las cuentas, que las cuentas las da por un periodo de tiempo de 6 meses a un año, al colega o al cliente del colega. ¿Qué es una cuenta sin cargo? Una cuenta sin cargo, donde vos podés sacar o no tarjetas de crédito de distintos beneficios. Y el seguro es un seguro de hogar, que es un complemento del seguro de garantía. Cosa que en el caso de FINAER lo está difundiendo entre todo lo que son la estructura de las oficinas que tenemos entre la Cámara y FINAER, que son arriba de 8.500 oficinas. Eso es un disparate. Entonces lo que hacemos es proporcionarle nuevas unidades de negocio, como por ejemplo Santander, el coworking. El coworking, hay otros beneficios también. ¿Cuántos coworking tenemos en Capital? Tenemos cuatro coworking en Capital y hay uno en Mar del Plata, hay uno en Córdoba y uno en Mendoza. Pero van a poder utilizar dentro de estas unidades de negocio. Tienen salas de reuniones, un café. Sí, sí, el cajero ahí adentro. Tienen poder hacer, pueden hacer trámites bancarios ahí adentro. Cerrar operaciones. Cerrar operaciones, eso es muy importante. Tienen salas de reuniones que pueden reservar para cerrar operaciones con toda la seguridad de un banco. Tienen toda la seguridad de un banco. Entonces está muy bueno para que lo puedan aprovechar en varias circunstancias. Y ahora estamos haciendo todo un relevamiento internacional para toda la área de coworking. No sé si puedo comentar, pero la expansión de Finar que está en España, un coworking en España. Si ellos quieren ir a Portugal porque si quieren expandir, un coworking en Portugal lo vamos a tener. O sea... Santander está a nivel mundial. No, sí, por supuesto. Entonces las alianzas van a ir aparejadas de todos los modelos y las unidades de negocios como para que ese socio empiece a verlo más atractivo y también el hecho de pertenecer. ¿Vas a comprar un departamento a Barcelona y la operación la haces allá? Bueno... Normalmente la haces con una inmobiliaria de allá. Sí. Pero si la reunión, esa inmobiliaria, está lejos de su estructura de oficina y tenemos cerca un coworking, tenemos unas muy buenas salas de reuniones. O sea, mezclamos el Santander con las garantías de FINAER con la nueva ley de alquileres. Ay, por favor. Bueno, todo tiene que ver con todo, pero en las unidades de negocio para nuestros colegas es muy fundamental lo que se está haciendo y, bueno, de hecho estamos llevando a capacitaciones con Caro, con Verónica, ¿no? Con Vanessa. Vanessa. Con Vanessa y con Eduardo también. O sea, vamos generando reuniones en Floresta, en Devoto, en Caballito. Por los barrios. Por los barrios de 20, 30, 40 colegas, que esto se empieza la semana que viene. Exactamente. Contale un poco qué tipo de capacitaciones se están dando. Los invitamos a todos a un lindo desayuno donde les contamos un poco todo el proyecto, se pueden interiorizar. ¿Cómo hacemos para enterarnos? Lo estamos subiendo a las redes y estamos convocando por mail y por... Va derecho a la inmobiliaria, no es para el público en general. Perfecto. Es muy puntual, es muy dirigido. Se va convocando, primero se le envían las noticias a todas las inmobiliarias y después vamos convocándolos por zonas. Entonces, en donde vamos a estar, por ejemplo, la zona que viene, que lo vamos a estar en la paternal, mandamos la ubicación a la paternal, hacemos una convocatoria a todas las inmobiliarias. ¿Y la reunión es en una inmobiliaria? La reunión es en un bar, en un bar o en un salón de eventos, o si tenemos algún espacio disponible del banco en la zona. O sea, lo de floresta ya sé dónde va a ser. No paga Diego. Aclaro porque está el papá, después lo llama a Diego y dice, Diego, ¿cuánto...? Hace rato que no llamo. ¿Cuántos cafés, Diego? Yo no llamo ni me llamo. No, todo esto en una alianza con Suri, Santander, lo que tiene que ver con Finaer y la Cámara, se armó todo un presupuesto de parte del banco y esto un poco es una cingería para crecer. O sea, uno va adelante, el otro arrastra. Todos apoyan, todos acompañan. Y hoy el banco está haciendo una apuesta muy fuerte en lo que tiene que ver con la estructura inmobiliaria porque considera que el 2024-2025, al funcionar esto, al funcionar esto... No uses la palabra bisagra porque... La bisagra es este año, pero el año que viene, al funcionar esto, los créditos cotidarios empiezan a funcionar y la gente puede calificar, ya tienen una estructura armada inmobiliaria bastante importante. Ahora, la gente no califica más fácilmente hoy en día, me da la sensación. Yo le comentaba a Óscar hace un ratito que entré a una inmobiliaria a preguntar por una propiedad y me dijeron, le digo, ¿qué garantía tomás únicamente Finaer? Sorprendida. Todos se responden Finaer. Sorprendidísima. O sea, quienes conocemos a la gente de Finaer, sinceramente dije, ¿y por qué? Si mi mamá me presta la garantía, ¿mis padres no tienen problema? No, no, ya no, ya no, preferimos Finaer. Y ese comentario, muy serio, y acá no me van a dejar mentir que fue así, realmente esto es bueno, abrir el paraguas para que todo el mundo pueda acceder. Pero los requisitos son menores, o sea, es más fácil acceder ahora a una garantía final porque recién Irupé nos comentaba la facilidad más allá de que se puede pagar en seis cuotas, de que hay un descuento si se paga en tres, más descuento si se paga en una o en dos. O sea, beneficio tras beneficio. Ahora estamos sumándole el beneficio que vos traés del banco. O sea, abrir puertas, abrir cuentas, abrir, abrir, abrir. Por eso digo, ¿debe ser más simple también? O sea, ¿traccionan complementariamente? Yo creo que sí. Creo que las inmobiliarias son una fuerza de venta a nivel nacional impresionante. Todavía no está generado todo el potencial que tienen para poder ser... Hola, ma, disculpame, ¿vos viste alguna bomba con dos billas? ¿Por dónde lo tomo? La más chica. Está la de invitados y la de anfitriones. No, voy a poner tres o cuatro. Voy a traer un mate más grande. Una que diga Lema. Claro, vamos a hacer un mate. Están personalizadas. Bueno, te decía un poco que, sí, yo creo que el mundo inmobiliario se está expandiendo un montón. Los diversos rubros están llegando a las inmobiliarias para ampliarse. Tienen una fuerza de venta a nivel nacional muy grande. Vos tenés, en cada pueblito del país tenés una inmobiliaria. FINAER a ellos yo creo que les lleva la seguridad que les da una garantía que no les da otra garantía. O sea, tener a FINAER es una seguridad extra con la inmobiliaria, por eso te lo eligen. Lo mismo pasa con los seguros de vivienda. Vos tenés los... ¿Cómo es la competencia del viejo seguro ahora con FINAER? ¿Cuáles son los puntos que se complementan, que se juntan, que se unen o los puntos que separan? A ver, ¿cuál es la diferencia? Bastante distinto el trabajo del convenio del banco con lo que hace FINAER. El banco no ofrece garantías de caución ni seguros de caución para el alquiler. Lo que te ofrece son, primero como beneficio a las inmobiliarias, les da una cuenta. Tiene todo un programa para asociados de la cámara inmobiliaria y de la motora inmobiliaria, con una cuenta particular con los inmobiliarios que le da todos estos beneficios. De descuentos en supermercados, combustibles, compras, viajes, turismo. Además de la cuenta gratis durante seis meses, que se puede estirar hasta un año, dependiendo de las condiciones. Sí. Y te da la opción a vos de comercializar, no comercializar, perdón, referenciar seguros de vivienda, pero para incendio, la póliza tradicional, la que siempre está en el contrato... Sí, es una póliza de seguros. Es una póliza de seguros. ¿Cómo te mezclas con el otro tema? ¿Cómo me mezclo con... Con FINAER. Con FINAER, muy lejos, me parece a mí. Estamos muy lejos en ese sentido. Es otro servicio, no se mezcla. O sea, vos preguntás cómo se mezcla. Claro, no se mezcla. Y no. Van paralelos. A ver, puede una inmobiliaria tomar eso y no tomar la garantía de FINAER. Perfecto. O al revés. No, es que en realidad son servicios totalmente independientes. Primero, siempre para adquirir un inquilino van a necesitar la garantía de FINAER para adquirirlo. Después, lo que suele haber en casi todos los contratos hoy en día es una cláusula especial en todos los contratos que dicen, bueno, el inquilino deberá contratar un seguro de incendio contra la vivienda haciendo uno en dos a nombre del propietario. Ahí es donde entra el banco y ayuda a las inmobiliarias a completar ese contrato. Hoy en día la mayoría de los inquilinos no terminan contratando ese seguro. Siempre quedan huérfanos, el propietario no lo exige, la inmobiliaria no está acostumbrada tampoco a exigirlo. Entonces ahí el banco le da una solución a las inmobiliarias que puedan ayudar a cumplir ese contrato, esa exigencia del seguro. Pero el inmobiliario le puede facilitar todo al inquilino. Ahí entra. Ahí entra. El inquilino no suele tener unidad de seguros, no lo contrató nunca. Entonces lo que te da vos es esa facilidad. Te explica, el inmobiliario está capacitado con las capacitaciones que hacemos para explicarte todo lo que hace un seguro, cómo funciona. Además hoy los seguros no son solamente seguros contra incendios o contra robos, sino que vienen con una serie de asistencias muy buenas que también ayudan al propietario. Tenés un 0800. Un 0800 con plomero de emergencia, electricista de emergencia, gasista de emergencia, plomero de emergencia, seguridad, se te rompió un vidrio o la puerta y te tenés que ir, te ponen un seguridad en la puerta de tu casa, te quedás sin luz, llamás a la electricista. Y además de eso... No, te traen un generador si no hay luz. A mí me habían ofrecido en ese tren de seguros la cartera, el celular y la cartera. Todo. Te roban en la calle, el llavero con el celular, con todo. De hecho los planes de Santander también incluyen una cobertura para notebook, que vos casi nunca la tenés en tu casa, siempre la estás moviendo, estás haciendo trabajar. Entonces el seguro que contratás para tu vivienda te incluye tu notebook en el traslado. O sea, Finer vendría a cubrir lo que es el faltante del alquiler y la desocupación de la propiedad. ¿No? Hasta ahí. Lo que te cubre este seguro es lo que falta. Yo soy de un pueblo de San Pedro, siempre para el laboratorio, un botón dicen. San Pedro, 40.000 habitantes, dos incendios en una semana o dos semanas en propiedades. Nadie tenía seguro. Ahora la oficina nuestra está todo el día, bueno, te tomo el seguro, te tomo el seguro. ¿Por qué? Porque si tenés garantías mal llamada propietaria, son responsables, ¿quién paga el incendio? No, el damnificado. ¿Qué damnificado? O cae sobre el propietario. No, cae sobre el inquilino, el tenedor de la propiedad. Pero se quemó una casa, se quemó un departamento. Así que pagaron el inquilino la garantía. El inquilino paga todo. Y si en los contratos está obligado a tenerlo seguro. Claro, está obligado a tener un seguro. No lo tenía. No lo contrataban. Claro. Y la inmobiliaria, cuando no tiene problema, es como el médico, la obra social. Sí, uno paga aunque no la use. No, pero aparte, ¿vos para qué la pagás? Si no me enfermo. Pero cuando te enfermás, vos decís, ¿por qué no tengo la obra social? Sí, sí. Esto es lo mismo a final. Son pocos los casos, pero los tres o cuatro que pasaron realmente se han preocupado de mucho. Que se les prendió fuego el departamento y no habían tomado el seguro. Así que sí, es realmente una complicación. Porque encima hay daños a terceros. Si vos haces un incendio en tu departamento y dañas a otros, tenés que arreglar el tuyo y el de los otros. No, es un problema muy serio. Que termina en grandes juicios. Sí, no, bueno, es un enorme problema. Sí, 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 un error de cabeza. Entonces, yo creo que la inmobiliaria, con solo batir ese fantasma, tendrían que contratar todos el seguro ese. Claro. En los pueblos es más factible, y es donde nos está dando mayor resultado, de que obligan al inquilino a tomar el seguro. Sí, sí, perfecto. Pero lo obligan en buenos términos. En buenos términos, sí, me imagino. Le explican, y después terminan viendo que no cuesta más de 3.000, 4.000 pesos un seguro de eso, y lo toman. No vale nada. O sea, a vos hoy te roban el celular, tu celular es un celular que tiene que pagar 20 años seguro. Entonces te lo cubren, o una notebook, o se te quema la heladera, o te... Cobertura de comida ante los casos de luz, cuando se te corta la luz, y tenés pérdida de alimento, también te cubre. Y yo siempre encuentro un caso muy particular, de un daño muy común, que es un problema grave que tengo en antecedente. Hay un vecino en un edificio que se cortó el agua en el edificio. Entonces abrió las canillas de costumbre, para ver si salía o no, y se olvidó y se fue. Se fue a trabajar todo el día. Cuando volvió, se había inundado su casa, la casa de al lado, y el piso de abajo. Ah, me pasó a mí personalmente. Patagonia, Florin, piso Patagonia, Florin, 8 millones de pesos tuvo que pagar en pisos a los vecinos. Y el seguro tiene esas coberturas también contra terceros. ¿Pero por qué Patagonia, Florin, me pagó el seguro? No, no, tuve que pagarlo a los vecinos que tenían pisos a Patagonia, a un precio altísimo, entonces no tenía seguros. Ahora sí, ahora sí. Y ahora se entendió. No, no, claro, si no digo, ¿por qué le voy a pagar el piso? ¿Por qué la empresa del piso lo va a pagar? Claro, lo pagá. Le rompiste el piso a tu vecino, le rompiste el piso a tu vecino, provocaste daños desde tu unidad hacia otra unidad. A mí me ha pasado. No, pará, eso el inquilino. Sí. Y si el inquilino no responde y tiene una garantía, ¿quién responde? La garantía. La garantía. Ok, entonces, ¿acá qué está haciendo el inmobiliario? En vez de pedir una garantía propietaria, que muchas veces no las tienen o algo por el estilo, por eso ahora se normalizó. Yo hace seis años, con Finer, ni quería saber nada, ni con ninguna... Ahora lo tenés. No, no, pero con nadie, con nadie quería saber nada, no creía en todo esto. Yo venía en el interior, ¿qué pedías vos? Lo seguro de garantías propietarias, las garantías propietarias, la más llamada. Pero después cuando te das cuenta que la garantía propietaria no es garantía propietaria, ahí empecé a entender. Cuando te empecé a capacitar, es más factible tomar la garantía de Finer y tomar un seguro de hogar. Es más factible, más fácil, más ameno. Y aparte te responde más rápido él que un juicio. Él te responde en cuánto tiempo. Dos días. No, un poquito más. Tres, cuatro días. Pero la semana está resuelto. Sí, sí. Es hasta saber qué le pasó. No es que vamos... ¿Lo charlamos o lo que le pasó? No, menos, menos. Menos, bueno. Un disparate de tiempo. El transcurso de la semana. Vamos a ir a una tanda comercial, porque estamos charlando mucho, y enseguida volvemos. Junto a Oscar Lema apagamos los celulares en la medida de lo posible, porque estamos al aire. Golpeamos menos la mesa, si podemos no tosemos. O sea, todas estas cosas que hacemos habitualmente, menos el mate. El mate es lo único permitido. Estamos con Federico, con Oscar, con Alejandro, y ahora Brian, nuestro operador, va a disponer. A auspicio, este momento, FINAER, sistema de garantías para alquilar. Hacen posible que nuestro programa trascienda Grupo S.I.G., Exposiciones Inmobiliarias Internacionales. CEDU, Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Estudio 3R, Innovación en Tecnología. AED, Asociación Empresaria de la Vivienda. Y la UOCRA, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Cuando la delicadeza de una joya te identifica, relojes, oro, plata y brillantes, tienen un nombre que lo garantiza. Cintia Alajas. Avenida Poerredón 714. Abierto siempre desde las 10, menos los sábados. En todas las redes, busca el regalo que te hará brillar. Casa Cintia te sorprenderá. A auspicia este momento FINAER. Inquilinos calificados, tranquilidad absoluta, www.finaersa.com.ar Teléfono 6842-5100 Estamos en el aire cuando se prende la luz roja, a veces hay reloj, a veces no, mucho director de cámara, tenemos lo que podemos o podemos lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Así estamos. Bueno, esto es FMI, Fortalezas del Mercado Inmobiliario, y son estas las fortalezas que nos enorgullecen y que hacen que este carro siga para adelante como se puede, y proporcionando con una incursión o tratando de que la ley de alquileres cambie y haciendo la presión que se puede, los bancos sumándose o las garantías, como nos decía Oscar. Contame, Oscar, y ya últimos minutos del programa, aprovechando que te tengo acá, ya cuando es que todo esto lleno de cámaras, volvemos, re trajeados, reproducidos, todavía estamos tomando mate. Trajeados. Trajeados, no, no se usa más. No, no se usa más el traje. Yo no. No se usa más. Contame qué es FINAER España. ¿Qué llevaste a Europa? Llevamos la misma idea que acá. Bueno, primero averiguamos a ver si se usaba una garantía, ¿cierto? Porque siempre tenemos la fantasía. ¿Cómo hacían los españoles para alquilar? Estaban, había empresas de garantía, había servicios. O sea que llegaste a competir. Sí, sí, llegamos allá, llegamos a competir. No fue como acá, que cuando empezamos no había nadie. Allá sí había, entonces dijimos, bueno, si hay, lo que más nos gusta es competir, más nos gusta es difundir, lanzar mensajes de comunicación y trabajar. Fue durísimo. ¿Sí? Sí. O sea, tardaste más que en la Argentina en instalarlo. No, 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 a ver, no. No, 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 no es que tardamos más, porque en realidad ya teníamos un entrenamiento de muchos años. No es que tardamos más, pero sí no fue lo que, la idea que nos imaginamos al principio que iba a ser un boom, no, no, fue muy trabajoso. Primero encontramos un mercado al revés, al revés, la garantía en España la contrata el propietario. Ah, mirá. Claro. O sea que ya ahí arrancamos desde el otro, desde el otro punto. Claro, te cambiaron las fichas. Claro. Y bueno, y después concientizar, concientizar. ¿Y el inquilino dice que sí, tranquilamente, porque está impuesto que el propietario impone? Claro, el inquilino dice que sí porque la contrata el propietario. Sí o sí, y el inquilino la paga, y punto. No, no, la paga el propietario. Ah, también la paga el propietario. Claro, la contrata y la paga el propietario, sí, sí. Ahora iniciamos una campaña de... Para ver si... Porque justamente el propietario en algunos casos no la contrata porque la tenía que pagar. Claro. Ay, no, bueno. Bueno, y ahora están dividiendo un poco las aguas, o sea, se están abriendo. Sí, sí, sí. Bárbaro. ¿Dónde están instalados? Sé que en Madrid. En Madrid, de la Casa Central está en Madrid, y hay una filial en Barcelona, fuerte también. Y después hay representaciones, como acá, que estamos en los barrios, viste, en los... En la localidad, bueno, allá están en la provincia, sí, están en Málaga, Galicia, Murcia... Ay, qué leído. No me acuerdo, son como cinco o seis, no me acuerdo más allá. Vos vas y venís permanentemente. Yo voy, voy cada... Vas supervisando. Cada tres meses, sí. A ver, cómo crece el árbol. ¿Cuánto hace que están instalados en España? Y empezamos en marzo del 2021. Ah, bueno, ¿cuál es el nombre en España? Finaer se llama. Finaera Secas. Sí, sí. Finaera Secas. Sí, igualito que acá. Bárbaro. Bueno, se están instalando para ambos lugares, o sea, para inquilinos y para propietarios, se les abrió un poco la cabeza al español. Sí, una cosa sola quería mencionar, que es una nota de color. ¿Qué es? Tenemos la cámara allí, así que mirála alguna vez. ¿A dónde? Ahí, ahí. Ah, ahí está. Es tan chiquita que no. Contales. No, la nota de color es que en España hay un problema muy parecido acá con la ley de alquileres. ¿En serio? Hay una ley de alquileres que está dándole dolor de cabeza a los propietarios y a las inmobiliarias. Tal como acá, si hay dolor de cabeza en el propietario y en la inmobiliaria hay dolor de cabeza para el inquilino porque retiran la oferta y es una ley, pero es como acá. O sea, el Estado tratando de intervenir para resolver un problema, tienen un problema de locación y lo único que hace es alejarlos de la posibilidad de alquilar. No tiene la fácil... Es increíble, increíble. Entre eso y que el año pasado tuvieron inflación, yo dije, estamos en... O sea, es como acá. Es como acá. Se están argentinizando como un paro. Para el medio de los parones no están los mismos. Otra que... Este año la están controlando, la inflación. Pero el año pasado fue cerca del 7% y para ellos es una catástrofe. Pero, perdón, perdón, perdón. ¿7% o qué? Anual. No, anual. Ok, ok. No, no, pero la moneda es dura de ellos. Claro, fue una catástrofe. 7% anual es una catástrofe. Sí, sí, totalmente. No merece opinión. Entre inflación y la ley de alquileres, yo dije, estamos en... Acá tenemos un entrenamiento. Claro, una gimnasia divina. Bueno, estás entre un país y el otro con la empresa dando unos frutos espectaculares. Sí, ahora están dando muy bien. La verdad es que sí. Por suerte ya en España están dando muy bien. Haciendo, bueno, todo el tiempo acuerdos muy beneficiosos, expandiéndose. FINAER ya entrando en todas las provincias del país casi. Y esto, bueno, la verdad que felicitaciones es poco. Ya estamos muy cercanos a Expo Real Estate, donde vamos a estar instaladísimos mostrándole todas las novedades que cada una de estas empresas va proporcionando. Como desde el principio. Como desde el principio. Hace muchos años que bregamos para poder estar a conocer. La única diferencia es el tamaño del stand. Se agrandaron. Y al principio teníamos un escritorito chiquitito. Un lugar chiquitito. No, no. Y compartíamos folletos como podíamos. No, no, no. Ahora están expandidos. Y la verdad que es una suerte. Vamos a ver si tenemos, Alejandro, la sorpresa para la Expo de que la ley se haya corrido y achicado. No, va a pasar para el 24. Para el nuevo gobierno. Después de la Expo, cinco días más tratan la ley. Qué mágica. La van a tratar el 24, 23, 24 de agosto. Y si corremos la Expo unos días. Sí, o corremos al Congreso y lo llevamos al Hilton. Claro, podría ser. A Silvano, no creo que al grupo SG le cause mucha gracia a todo esto. Pero podría ser, podría ser. Bueno, yo voy a agradecer mucho la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos. Y la verdad que, bueno, un placer. Oscar, gracias por venir. Gracias por estar. Espero que de vez en cuando puedas venir con sorpresas, con novedades. Me llamás y vengo con la sorpresa. Y venís con la sorpresa. Bueno, Regio. Pero Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, por sumarte a, como dice Alejandro, te pusiste alguno de los sombreros que se van... No, y que haga el trámite en el Santander. ¿Lo vas a hacer? ¿Quedó prometido? Ahora me firmás, ¿eh? Y tengo testigos. Tengo testigos que Santander lo vamos a tener como futuro auspiciante seguramente. Alejandro, gracias por venir. Y venís a horario. Entramos bárbaro. Si mucho no puedo hablar porque allá me hace... Mira... Ya se enseña para cerrar. Cierre. Gracias, Alejandro. Gracias a vos. Seguimos bregando por cada una de estas cosas. Y yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por cada una de las cosas que nos van ofreciendo cada uno de los invitados que tenemos presentes. Esto fue FMI, como cada martes a partir de las 17. Agradecemos especialmente a... SIA, Cámara Inmobiliaria Argentina. FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina. ISI, Instituto de Capacitación Inmobiliaria. CEDU, Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Mutual Inmobiliaria. UOCRA, Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina. AEB, Asociación Empresaria de la Vivienda. Grupo SIG. BRE, Bienes Raíces Ediciones. CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios. FINAER, Garantías para Alquilar. Y a toda la familia de FMI que está bajo el cuidado de una empresa líder en salud. COVER. Fortaleza del Mercado Inmobiliario, FMI, llegó a su fin. Y se despide hasta la semana próxima. La primera propuesta que involucra todo el rubro inmobiliario. La mega industria del real estate. Compartiremos un momento de análisis siempre con las figuras más destacadas. La conducción de Verónica Heller. La compaginación y musicalización de Gustavo Ríos. Y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazar.